Andrés, el presidente Andrés Manuel sabe perfectamente que incluso estos presidentes que nosotros identificamos, Peña Nieto, Calderón, Fox, eran simplemente una parte, solamente una parte de todo el régimen, de todo el poderío del régimen salinista neoliberal que conlleva, por supuesto, a los intereses extranjeros, Estados Unidos, la oligarquía, el crimen organizado. Entonces, el haber metido a uno de estos empleados de todas estas, de todas estas mafias que yo describo como un león, no, perdón, como un dragón de muchas cabezas, pues la verdad es que iba a ser mínimo a todos los que verdaderamente tendrían que estar en la cárcel y tendrían que estar en los penales. Entonces, me parece que en ese sentido tampoco nos queda de ver el presidente y creo que mil veces prefiero, pero con ver así completamente el país que hoy tengo, presumir además y poder documentar y hablar del país que hoy tenemos a ver algún expresidente en la cárcel con el país destruido. Eso lo prefiero mil veces y digo yo esto porque saca todo el tema por la confrontación, verdad? Porque estamos hablando de la confrontación que a muchos no les gusta la confrontación, que hablan de del diálogo y que hablan de que el presidente debió de haber hecho una gran convocatoria, convocatoria porque les gusta mucho estas palabras, no una gran convocatoria con las mafias y el presidente optó por no hacer esa convocatoria de las mafias, que es políticamente correcto. Además, ha sucedido en varios países del mundo donde llega la izquierda o algún movimiento progresista y entonces de repente lo que decían en la calle, lo que decían cuando eran opositores, llegan al poder y convocan a las mafias. Saben cuál es el destino de esos gobiernos? El fracaso. El presidente López Obrador, la verdad es que cuida mucho la investidura presidencial, pero en el fondo e incluso también de cierto modo de la forma. No está con las mafias, no convive con las mafias, no no tendría por qué haber sido así. Imagínense tanto que nos costó como para que se sentara con las mafias y gobernara para las mafias y con las mafias. Entonces no les gusta la confrontación y por mucho tiempo se pensó que el presidente de la república no puede confrontarse con la prensa. También ahí hay muchos defensores de derechos humanos, defensores de la libertad, de la supuesta libertad de expresión que dicen que no debe haber confrontación, que el presidente no puede confrontar a la prensa, que no puede confrontar a los reporteros, a los conductores, a los columnistas de los medios de comunicación. Bueno, algo de lo que pasa en este sexenio es que la confrontación era necesaria, porque la confrontación además sale, se exhiben las cuando hay una confrontación, se exhiben. Las dos partes y pudimos ver en este en esta confrontación que el presidente ha hecho con el con el Poder Judicial. Bueno, ya sabemos, están exhibidos ante el pueblo, están desnudos. Perdóneme la referencia, pero esas así están desnudos completamente. La gente ya se dio cuenta que hay un poder judicial a la que solo le importa sus propios intereses y los intereses de las mafias y de los criminales. Eso ya lo sabe el pueblo. ¿Cómo lo supo el pueblo? Porque Andrés confrontó al Poder Judicial. Cuando confrontó al Poder Judicial, la reacción del Poder Judicial los exhibió por completo y el pueblo se dio cuenta. Lo mismo pasó con los medios de comunicación. Cuando Andrés confronta a los medios de comunicación, la reacción de los medios de comunicación, que ha durado desde el primer minuto de su presidencia hasta hoy, jueves 8 de febrero de 2024, están exhibidos como extorsionadores, como mentirosos, como piles calumniadores. Y entonces la gente también ya se da cuenta y empiezan cada vez a tener menos credibilidad de estos medios hegemónicos. ¿Cómo pudimos entender solo el hecho, por ejemplo, de Televisa? Del daño que había sido y que nos había causado Televisa por la confrontación del movimiento opositor de López Obrador. O sea, cuando la gente decide apagar la televisión, la televisión, la televisión comercial, fue a partir justamente de todas las mentiras y de toda la campaña que se hizo de concientización a partir del movimiento de López Obrador. Entonces es muy importante la confrontación porque exhibe a las dos partes y a los medios de comunicación no les gusta ser exhibidos. Los medios de comunicación se creen, se creían completamente intocables y podían ser impunes ante todo. Podían mentir, podían manipular, podían crear escenarios, montajes y nadie les decía absolutamente nada. Porque además, pues no podían, nadie les puede decir nada porque los medios de comunicación pertenecen al mismo equipo que los gobiernos en los que se beneficiaron y en los que creció su poderío y toda su fuerza en los espacios electrónicos, sobre todo. Entonces llega Andrés Manuel y los confronta y entonces ellos reaccionan como se descontrolan porque no saben cómo reaccionar ante una, ante algo como eso. Porque siempre habían estado coordinados porque eran parte del mismo equipo. Cuando el presidente ya cambia de equipo, ya no es el presidente de las televisoras, ya no es el presidente del crimen organizado, literal. Ya no es el presidente de los intereses extranjeros ni de los oligarcas. Ahora el presidente ya cambió de equipo, ya es el presidente del pueblo. Hay un quiebre y entonces hay una confrontación, pero ellos no saben cómo reaccionar a la confrontación porque nunca han vivido en confrontación. Porque ellos se asumían como parte del poder. Bueno, no se asumían, eran parte del poder. Entonces los saca, los los sacamos del escenario que estaban acostumbrados y entonces ahora son y se exhiben solitos de manera rabiosa, de manera impertinente, incluso de manera grosera, majadera. Porque no saben cómo reaccionar ante un presidente del pueblo que los confronta, que los exhibe, sus mentiras, sus calumnias. Y entonces quedan ellos descalificados. Hoy hubo una confrontación en la mañanera con una de las ya ni hablar de esta mujer, de Reinaide, que ya es alguien característico que va a lo que va, no? O sea, hay por eso yo digo que son sicarios y esa es la cosa que no les gusta esto, no? Porque dicen no, es muy fuerte que les digas tus sicarios. No, yo vengo diciéndole sicarios a estos periodistas desde hace mucho tiempo. Pues es que esos son. O sea, si usted se da cuenta, vuelvo a repetir, el sicario está encargado de cumplir las órdenes del jefe de algún jefe criminal. Le dice mata a este, extorsionan a estos y no. O sea, no quiero abundar en eso, pero la realidad es que así funciona. Esos son los sicarios. Son son este sicarios de la muerte, no? Sicarios a sueldo para matar, para secuestrar, para extorsionar, para torturar. Y en eso se ha convertido los periodistas o una buena parte de periodistas y de reporteros en nuestro país como sicarios. Son sicarios de los intereses económicos, de los intereses del propio crimen organizado, de los intereses de Estados Unidos. Ya lo he explicado ampliamente. Entonces ahí Biden ya con una consigna como es el sicario de Estados Unidos, el sicario de los gringos. De Univision que va también cada cierto tiempo a decir lo mismo, a hacer show, no? Entonces a golpetear es un enviado de los intereses privados estadounidenses. Es un sicario de ellos. Igual todos tienen esa consigna y ahora vemos esa confrontación justamente a lo que yo quiero más allá del tema, no?